Maza Producciones, en audio y video, simplemente lo mejor ¡Mildo Fernando! ¡Él lo hizo! ¡Ya tiene! Señor Maza, por favor ¡Lóxica vuestra, por favor! ¡Quiero ir sentando esta gente bonita! ¿Dónde está la familia? ¿Tú amantes? ¿Dónde la familia? ¿Tú brindas? El sueño de amarte, ayudo a quererte, puse como el alma y con el corazón El sueño de amarte, ayudo a quererte, puse como el alma y con el corazón Y tú me olvidaste, y con facilidad, dime cómo has hecho, porque yo siento de verdad Y tú me olvidaste, y con facilidad, dime cómo has hecho, porque yo siento de verdad ¡Lóxica! ¡Contaf Presscha! ¡Tienen los números! ¡Venianos, quiero ver! ¡Las balmas arriba! ¡Las balbas arriba! ¡Las balbas arriba! ¿Oºon ventanos pa' las pistas? ¡Mañad Perdida Thai! ¡Ve! ¡Los mamás en los lindos! ¡Venga! ¡¿Dónde están los novios? ¡Venga, vamos a bailar! ¡Que arriba los novios! ¡Ven! Ya bailan las novias, que tomen las novias Y todas las familias chupitas, vengan el sabor Mi corazóncito, al suelo cumplirte Y toda mi vida, el suelo para amarte Mi corazóncito, al suelo cumplirte Y toda mi vida, el suelo para amarte Nunca en tu vida, jamás te encontrarás Alguien que te conventa, si te ame como yo Nunca en tu vida, jamás te encontrarás Alguien que te conventa, si te ame como yo Quiero tener la pareja más alegre, arriba las manos Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Projiditos, en la mano, pasemos una bomba ¿Viste a cantar el melodito? ¿Cómo lo dice? La orquesta de Vito Fernando Lobito ahora mismo Para la gente de Mojas Venga Suenan los pianos, por favor Lombra de Ingrid Rivera Póngale esos reglados a los máximos Eso, que suena, 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 suena El otro solterito ¿Dónde están los solteros? Israel, vamos a dirigir a la iglesia para rata ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos arriba, estamos abajo Vamos a cantar, a ver la gente que está cantando Bien alegre esta noche Vamos a cantar, rival eres Se acabó tu soltería Y vamos a decir Ahora ya eres un hombre casado ¿Eh? Bueno, arrepentido para pasado Que corta Vamos a la la pista Vamos a cantar, venga A la género corazón de Jesús Ponce Felicidades, bienvenidos Sí, 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 sí Vamos a cantar ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! El hombre solterito Me cuesta el capa amanecer No importa lo que pasen Lo tiene que irle reclamen El hombre solterito Me cuesta el capa amanecer No importa lo que pasen No tiene que irle reclamen ¡Eh! ¡Cielo! ¡Sí, así, vaya! ¡Dónde está la lucha? ¡Dónde está sufriendo el dolor! ¡Eh! ¡Vamos! Me va a empezar chupando Y tanto me vea llorando Tiene tiempo de decirme Por culpa de una guanda, de mal en mal estoy tomando Y cuando me vean llorando, ¿qué me siento antes de decirme? ¡Qué bonito se escucha! ¡Qué bonito se escucha! ¡Arriba, cabalos! ¡Que viva los novios! ¡Que viva la gente más joven! ¡A ver dónde está, gente! ¡Que viva tu cuarro! ¡Arriba la copita! ¡Arriba la copita! ¡Eso! ¡Pero no voy a decir que ahí no voy a tomar! ¡De ganas tienen un marrugos bien de la mano! ¡Sí! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva los compadres! ¡Cómo se baila! ¡Vence! ¡Así! ¡Santando, soñando! Llorando dirás que soy, porque ya no estás conmigo No lloro ya no me importa, mejor no te he conseguido Llorando dirás que soy, porque ya no estás conmigo No lloro ya no me importa, mejor no te he conseguido Los amigos que están en la fiesta Les comento que su mejor amigo no ha venido ¡Ahora sí, no sé qué pasará! Ay, no sé qué pasará cuando todo se descubra Que yo sigo vacilando a la mujer de mi amigo Ay, no sé qué pasará cuando todo se descubra Que yo sigo vacilando a la mujer de mi amigo ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! Solamente venimos acá con mucho cariño a festejar el matrimonio de Don Magnomics que por ahí está uno de los grandes amigos también Muchísimas gracias Y nos encargaron, dice por favor Obito Deje haciendo saltear a esta gente de acá de San Isidro Y nosotros por mucho gusto lo vamos a hacer Y aquí nos vamos, a un tremendo arribo ¿A dónde? Al lado, al lado porque se siente que nos vamos a arribísima Por eso estamos con chumpas grandes y todo, ¿eh? Pero bueno, señor Fabián, un abrazo sincero Gracias por venir también, muchísimas gracias